Hola Lady, Eduard y amigos que nos ven, les cuento que el pasado martes 15 de mayo se celebró el día del maestro bueno y precisamente eso vengo a buscar por acá a las instituciones, a los maestros para que me respondan algunas pregunticas y nos cuenten varias cositas, listo entonces acompáñenme cuénteme que es lo más satisfactorio de ser maestro como coordinadora del programa, encontrarme en las escuelas, maestros ejerciendo su labor que fueron preparados en esta escuela normal ese es el más grado de satisfacción que uno encuentra y que ellos se desempeñen como excelentes maestros pues realmente esto es una profesión muy hermosa y todo lo que se hace es muy lindo es muy satisfactorio ver por ejemplo como uno se encuentra allá, los estudiantes que se han graduado que ya son profesionales, que ya están ejerciendo sus carreras, que ya tienen una vida definida y uno saber que uno tuvo un aporte para que ellos llegaran allá es algo muy satisfactorio también ver que no solamente se enseñan conocimientos sino que también ver como uno va formando estos niños, jóvenes, adolescentes y que van creciendo en valores y se van formando como personas a la par que van aprendiendo conocimientos nuevos pues lo más gratificante de ser maestro es que hace uno parte de un proceso un proceso de formación de ellos, un proceso de proyecto de vida también de ellos y estar como involucrado en ese proceso es muy importante dentro de la educación y dentro también de la sociedad porque trabajamos con seres humanos ejemplo de esto es un arquitecto viene y trabaja, no sé, una casa quiere hacer una casa, sí pero nosotros trabajamos con personas con personas y generamos cimientos en las personas formas de ser, formas de pensar maneras de ver el mundo, maneras de ver la realidad también y eso nos permite a nosotros tener un papel fundamental dentro de la sociedad bueno, ser maestro es gratificante en el sentido de que de que uno ver el avance de sus estudiantes el gusto por lo que uno les trae el respeto que ellos profesan hacia uno y hacia el área lo llena uno de satisfacción, lo llena de alegría y el hecho de que a la mayoría le guste educación física pues es un motivo también muy gratificante ¿Y por qué escogiste este tipo de trabajo, esta carrera? Bueno, enseñar a otros es satisfactorio porque todos a su vez somos ignorantes pero uno desde su saber inicia con este proceso educativo y compartir con la gente es una gran satisfacción desde que estaba en el colegio siempre me gustaba explicarle a mis compañeros y este tema de la educación me ha encantado toda la vida además mi mamá siempre me inculcó este amor por ser maestro y es una vocación que siempre he tenido yo creo que no me hubiera visto en otra carrera porque lo que me gusta es enseñar y estar aquí en la institución compartiendo con los estudiantes, con mis compañeros y formando, yo creo que yo nací para ser maestro porque es un área que me permite generar un acercamiento con los estudiantes es un área que me da la prioridad en trabajar en ellos muchos temas no solamente biología sino física, química y me permite tener un acercamiento también a la naturaleza que es algo muy importante pues en esta época en la que vivimos donde pasamos por encima de la naturaleza, de lo ecológico todo ese tipo de cosas me gusta mucho por eso trabajo en ciencias naturales y por eso me las cojo porque desde mi familia varios tíos son maestros, buenos maestros y ellos me fueron inculcando en ser maestro también ¿Cuál era el área que más te gustaba cuando estabas en el colegio? En mi época las de pensamiento lógico por eso me incliné por la filosofía pues a mí lo que más me gustaba ha sido como la ciencia la ciencia natural, la ciencia social en especial toda la parte de astronomía y de física me encanta todo lo relacionado con el universo con las leyes que lo explican No, en realidad hay muchas áreas siempre he sido una persona que le ha interesado muchas cosas me gustaba filosofía, me gustaba las ciencias sociales me gustaba el arte, me gustaba la música me gustaban los deportes porque pues soy un jugador de voleibol pero las áreas que siempre me llamaron la atención son las digamos ciencias duras matemáticas, física, química, cálculo, trigonometría todas esas áreas que como que mejor me iba Me gustaban mucho las ciencias la educación física obviamente y me daba mucha dificultad las matemáticas Un mensaje que quieras dejar como a todos los maestros Es una labor muy bonita en la cual incluso invito a toda la población orraeña ingresados de otras instituciones a que se formen como maestros iniciamos ahorita en junio y ser maestro es recordar que todas las profesiones necesitan de un maestro para aprender a leer y a escribir Bueno, sí, aprovechando entonces este momento la invitación es a seguir luchando por el futuro de estos jóvenes sabemos que de pronto tenemos jóvenes y niños en situaciones muy complicadas que nos enfrentamos a estudiantes que tienen quizás en sus vidas muchas dificultades y muchos problemas y nosotros como maestros tenemos que poner ese grano de arena para poder cambiar la vida a ellos un poquito para ayudarles a salir adelante y a ser mejores personas y en nuestras manos está la educación de quienes serán las personas que en el futuro serán nuestros líderes serán los profesionales encargados de manejar los destinos del municipio del departamento y del país Nada, pues un saludo para todos los maestros esta semana fue muy importante para nosotros porque se hizo un reconocimiento finalmente frente a lo que hacemos dentro de la sociedad frente a lo que hacemos con nuestros estudiantes y fue una semana muy gratificante para mí yo acabo de llegar acá ahorrado y esta semana me encontré con una gran cantidad de detalles por parte de la institución por parte de los padres de familia por parte de los mismos estudiantes que hacen un reconocimiento y de que es importante esa labor y eso es importante para nosotros porque nos permite mantener pues como ese equilibrio entre lo que uno hace que realmente le importa también al otro y realmente también le importa al municipio que haya un impacto entonces para eso es importante nosotros es muy importante ese reconocimiento del otro a todos los maestros en esta semana muchas felicidades que a pesar de las dificultades que trae esta profesión nos sentimos orgullosos de ser maestros que estamos moldeando y forjando el futuro de la sociedad colombiana hay que agradecerle demasiado a todos los maestros por todo lo que nos han enseñado porque todo mundo casi todo mundo ha pasado por ellos hasta el presidente hasta los mismos maestros han tenido un maestro entonces es algo muy bonito una labor que es muy gratificante bueno y le doy gracias a todos los maestros por tener esa paciencia la dedicación de enseñarle a cada alumno y ser tan buenos como son entonces este es el mensaje para todos y chicos bueno espero que se hayan divertido mucho con este reportaje y cuénteme en cual era el área que más les gustaba cuando están en el colegio ¡Feliz día al maestro! ¡Todos estén conectados con los profesores!